Porque somos cultura, porque somos alegres, y porque el Carnaval Kirin de dos mil dieciséis lo hacemos contigo. Kirin es mi destino y lo vengo a visitar. Cinco días de diversión, viernes cinco de febrero, Parroquia Viche, catorce horas, presentación de candidatas a reina del Carnaval dos mil dieciséis, elección de misa agua dulce, presentaciones artísticas de Viejo Lango, Gigi El Sonero, Planetario Show, Hora Loca, Juego de Luces y Baile Popular con la Orquesta, Energía. Kirin es mi destino y lo vengo a visitar. Ven y celebremos con alegría, porque el Carnaval dos mil dieciséis lo hacemos contigo. Te invita el GAT Municipal de Kirin de.